Hay que saludar a los percusionistas que están por aquí hoy, de Maracaibo. Saludos. Nos va a zarandeando el alma, de sus cuerpos en los viajes, me enamora la canción, no pierdo el canto. En La Habana, la ciudadana, se cruciendo al más fin, su agua doblega en buen misión, la sombra está en equilibrio. En La Habana, tiene mulata, tiene oliva. En La Habana, que detalle, un hechizo de mulata llega de magia a la calle. En La Habana, que delirio, mulata y belleza suelta, se atrapan a domicilio. En La Habana, el mar con bonas tiramos en sus olas, y hasta hay mar en la ciudad, sin una mulata sola. En La Habana, que detalle, un hechizo de mulata llena de magia a la calle. En La Habana, que delirio, mulata y belleza suelta, se atrapan a domicilio. En La Habana, que delirio, mulata y belleza suelta, se atrapan a domicilio. Ser lo dicho viene de ti, danzando en hechos reales La Habana tiene mulata con todos sus puntos cantinares Y te alivian los males, y te alivian los males Y cualquier mulata que tú consigas en la calle ya te cura Ella te alivia los males, y te alivian los males Y te alivian los males, y te alivian los males En La Habana, la mulata En La Habana, la mulata En La Habana, la mulata Esa mulata bonita, que me complica nada En La Habana, la mulata Una mulata viejito, que se casi lo mata Mulata en La Habana, la mulata Mulata, mulata, mulata Que tu belleza me salva en La Habana La, 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 la Música 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 Deja que Roberto te pase la mano ¡Aplausos! 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 Un solito de timbal nos va a regalar a todos. ¡Aplausos! Un aplauso para el grupo Nietzsche de Colombia. ¡Venga! De los mejores grupos de la historia. ¡Aplausos! ¡Toca que van a tocar! ¡Ahí! Este es de los viejos, de la vieja guardia. ¡Ahí! ¡Aplausos que se vale! ¡Aplausos! 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 El Chino Pías 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 Elías Brusuán En la voz Adrián Marchand En la voz La bellísima Vieca Prieto En la voz Gracias a todos Y en la dirección Y en la dirección Guitarras Álvaro Paiva La voz de Ciudad Muchísimas gracias Gracias al licenciado Gracias al licenciado Pedro Rodríguez Villegas Por la invitación Y a toda la gente Del Festival Luminaria Dios los bendiga Dios los bendiga Los queremos ¡Viva México! ¡Que Dios bendiga México!